Cuando tengo sed de lluvia y veo que las nubes se han marchado, ya volverán. Estoy acostumbrado a beber agua sucia, agua sucia. Hay cerebros iluminados con luces de psicodelia, pero el rumbo es inexistente como la mosca que recorre. El cristal de la ventana, terminablemente, terminablemente. En el jardín de los perdidos solo crecen crespones, regados con sangre y lágrimas. Ya están cansados de buscar la fórmula mágica. La fórmula mágica, la fórmula mágica. Si yo dependiera de lo que ellos dicen, acabaría en el panteón de los malditos. Si yo dependiera de lo que ellos dicen, acabaría en el panteón de los malditos. ¡Gracias! Hay cerebros iluminados con luces de psicodelia, pero el rumbo es inexistente como la mosca que recorre. El cristal de la ventana, interminablemente, interminablemente. El cristal de la ventana.